Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero abordar un tema que tiene que ver directamente con la persona que representa el vendedor. Una incognitiva que luego tienen muchos directores comerciales o los dueños de las empresas es ¿por qué los vendedores no llegan a los resultados? ¿Por qué desperdician tiempo? ¿Por qué en lugar de estar en la calle están viendo el teléfono o están echando dona o café en las oficinas? Y esto es algo que lamentablemente es muy repetitivo y es lamentable para la empresa y para la familia de estos vendedores porque al final si no están en la acción, si no están prospectando, si no están haciendo presentaciones, si no están dando un seguimiento rápido para cerrar los acuerdos que hayan tenido en su cierre de ventas, pues entonces están desperdiciando el tiempo. Hoy quiero abordar algo que es súper importante y que yo le llamo ladrones del tiempo. Aquí voy a hacer una comparación entre un empleado normal o un colaborador de una empresa que no es vendedor y los vendedores para que le vayas así como tanteando el agua a los camotes como decimos acá en México, porque luego no somos conscientes de lo que es el valor del tiempo y los vendedores pudieran tener mejores resultados, mejores comisiones, pudiéramos tener muchos vendedores millonarios, pero ¿por qué no los tenemos, Ana? Bien fácil, porque están tirando su tiempo y el tiempo no es algo que nos regrese, el tiempo se gasta y entonces si tú lo estás gastando, pues no lo estás invirtiendo sabiamente. Entonces aquí yo te voy a comentar, por ejemplo, los empleados normalmente tienen una jornada de 45 horas máximo a la semana. Bueno, digamos 45 horas que trabajan, porque luego de estas 45 horas que hay un cumpleaños, que ya pasó no sé qué y ya andan ya de metiches o luego en radiopasillo, en el baño, entonces realmente 45 horas efectivas es así como muy irónico decirlo, pero no son las 45 horas, porque no hay mucha productividad dentro de las empresas, se desperdicia mucho tiempo. Las personas automillonarias yo quiero decirte que trabajan mucho y trabajan más de 60 horas a la semana y eso no es porque tengan a su jefe, son automillonarias porque ellas mismas están gestionando su tiempo, sus recursos, ellas están conscientes de que el tiempo se gasta y yo no lo quiero gastar, yo lo invierto y lo invierto en cosas que me generen y puede ser preparación, puede ser juntarme con personas diferentes, puede ser cuidar mi salud, no lo desperdician estando tomando ahí con los amigos los jueves, jugando dominó, digo, y no digo que no está mal que te diviertas, pero de verdad no hay mucha gente automillonaria porque no gestionan correctamente el tiempo. Un automillonario, porque los conozco, trabajan más de 60 horas a la semana. Los vendedores millonarios y profesionales que yo conozco están vendiendo 24 por 7, es decir, no tienen horario, siempre están trabajando, siempre están despiertos, aunque no estén directamente en la oficina, están observando en espectaculares, en revistas, cuando viajan, están abiertos a ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces puede haber una técnica muy buena en otro sector o un argumento que ellos modificándolo, lo podrán usar para vender en su sector. Entonces son vendedores despiertos y siempre están trabajando 24 por 7. De repente puedo leer las mentes y alguno dirá, ay no, pero ¿cómo voy a trabajar 24 por 7 si con 8 horas diarias ya estoy harto? ¿Ok? Entonces vas a ser un vendedor mediocre, un vendedor que no tenga el suficiente dinero para que cuando esté retirado tenga una vida maravillosa y llena de abundancia. Si quieres tener una vida rica, abundante, tienes que trabajar mucho y estos son los años de productividad de un ser humano donde le tenemos que meter el acelerador y el enfoque para trabajar lo más que podamos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos 60, 65 años sea una vida en plenitud de abundancia donde lo puedas compartir contigo y con tus seres queridos. Aunque hay vendedores que me dicen, no, no, Ana, yo no necesito trabajar 24 por 7 porque soy súper disciplinado y yo trabajo 8 horas al día. ¿Ok? Puedes hacer muchísimo 8 horas al día si realmente trabajaras y estuvieras como un soldadito obsesionado en donde estás invirtiendo tu tiempo. Aquí la pregunta que yo tengo para crear esta comunidad en este video y podamos ir conociendo el contexto de lo que pensamos es la siguiente. ¿Por qué muchas personas prefieren andar papanateando o andar ahí bobeando en lugar de trabajar? ¿Qué crees? ¿A qué las mueve o por qué lo hacen? Ahí escríbenos tu punto de vista. Obvio, no va a ser tu respuesta. Piensa en algún amigo, en alguna amiga que hayas conocido y ahí ponnos tu respuesta. ¿Para qué? Para poder aprender, identificar lo que está mal y nosotros no volverlo a hacer. Volviendo al tema de los ladrones de tiempo, yo te quiero decir que los ladrones de tiempo siempre van a estar ahí y tenemos que estar obsesionados y sí, obsesionados y no te va a pasar nada porque de verdad yo estoy muy molesta de cómo se desperdicia el tiempo en las empresas y en las ventas no me digas. O sea, la productividad es muy baja. ¿Quién es el responsable de eliminar los ladrones del tiempo? Tú, cada persona, no es tu jefe. Cada uno tiene que tener esta, este filtro de decir, a ver, esto que voy a hacer, me va a acercar a los resultados, si sí, le invierto. Si esto que quiero hacer, esta actividad X, me va a alejar de los resultados y no va a traer algo productivo a mi vida y a mis resultados, ok, esto es gastar el tiempo y mejor lo dejo para un día lluvioso y mejor me enfoco a actividades que me ayuden a sacar lo máximo de mí con productividad y invierto mi tiempo totalmente. Aquí yo te voy a dar algunos ejemplos, te voy a dar siete de lo que pueden ser ladrones de tiempo. Uno, todo lo que es el social media, Facebook, Instagram, todas las redes sociales es un ladrón de tiempo. Yo no digo que no te metas, pero sí limita mucho el uso de la social media porque lamentablemente mucho del tiempo del trabajo la gente está metida en el social media y entonces yo digo, oye, te están pagando para estar ahí o te están pagando para estar trabajando y para estar vendiendo. Entonces pon tu propia política personal de que en las horas que esté trabajando, esto lo desactivo, le quito las notificaciones y me enfoco porque el vendedor profesional necesita estar enfocado y si estamos abiertos a todo eso de social media en tu horario de trabajo, estamos desperdiciando el tiempo. Otro, videos en línea. Híjole, esta parte de los videos de risa, de los videos de cosas negativas que pasan en el planeta, los memes, toda esta parte que ahora se comparte por los grupos de whatsapp, también es una pérdida de tiempo. Aquí mi punto de vista es, en todos los grupos que estés, si no te le están agregando un valor a tu vida, salte, o quítale las notificaciones, o silenciarlos porque esto no te va a traer más ventas. Otro ladrón de tiempo son las noticias y los blogs, ahí como bien babas, papanatas, o sea, hay mucha información que es basura, que te estresa, que no te alimenta el alma, que no te pone positivo, y todo ese tipo de cosas lo debes de hacer a un lado para poderte enfocar en lo que es importante. También, ahorita que ya podemos comprar mucho por e-commerce, Amazon, Mercado Libre y todas esas cosas, o sea, no compres en tu horario de trabajo, cómpralo en la noche o temprano, porque ahí en lo que andas buscando y el descuento y el mejor precio, o sea, por favor, la empresa no te está pagando para que hagas tus mejores compras con el sueldo que te está pagando. Las compras son para tu casa, entonces hazlo en tu casa. También el navegar por internet, a ver, si estamos navegando para hacer un stock de prospectos y voy a estar ahí dos horas, nada más vas a estar haciendo eso, pero no voy a estar viendo a ver qué me sale y luego ya ando papanateando, luego ya me metí aquí, y entonces con eso lo que estás haciendo es desenfocar todo tu recurso y atención. También distracción en casa, oficina y trabajo. Ahorita que se está dando mucho el home office, elige el lugar más apartado de tu casa, siéntate, cierra la puerta, pon periodos de tiempo porque la verdad tenemos que enfocarnos. Cuando hay mucha distracción, la gente no se enfoca y al no estar enfocado, es como si hubiera bajones de luz en tu computadora y cada rato estuviera haciendo como el set up, set up, set up, y entonces si esto le cuentas todo lo que pasa en un día con distracciones, son como cortes o set up de volver a iniciar, que al final me arman mucho tu utilidad de tiempo productivo. Y por último, el teléfono. Mucha gente, incluyendo los vendedores, dicen, no, es que el cliente me va a llamar. Y yo a veces así me gusta divertirme y decirle, a ver, ¿con quién estabas hablando? No con mi mamá, con mi hermana, con mi esposa. Ok, entonces no son clientes. Entonces pon una política personal o si la puedes poner ya dentro de tus equipos de trabajo, o sea, el teléfono es para los clientes cuando estás en el horario de trabajo. Y si es tu esposa que quiere las tortillas, o sea, dile a tu esposa que no te moleste, porque todo esto lo que está haciendo es mermar la riqueza de tu casa y mermar la riqueza de tu compañía. El teléfono es algo que podemos controlar y es algo que si estoy en una cita no lo debo de contestar, porque la persona más importante que tengo frente a mí tiene que sentir mi presencia al 100%. Y también, si son temas personales, por favor, habla con todas esas personas que te hablan y diles que en este horario de tiempo, tú pon los rangos, no les vas a contestar llamadas. A menos que sea una emergencia y pon un código, llámame tres veces y te estás muriendo y ya con eso me comunico contigo. O sea, de verdad, no sabes cuánto dinero se tira y se desperdicia por todo esto que te acabo de comentar. Oye, Ana, entonces todo esto son ladrones de tiempo. Por supuesto, todos son ladrones de tiempo y tu labor es desidentificarlos y si hay algún otro que yo no haya mencionado y está en tu vida, lo tienes que identificar, eliminar y poner acuerdos diferentes para que ese ladrón no te esté quitando tu tiempo. Aquí algo bien importante para ir terminando, no caigas como muchos en el error de estar justificando a lo estúpido que ese ladrón no es un ladrón, que es algo importante porque se parece a mi ejemplo del teléfono. No, no, es que estamos dando curso, imagínate, ¿no? Y de repente, ay, Ana, es que no lo pueda pagar porque me van a hablar los clientes o traigo un prospecto bien caliente y me va a hablar. Después yo me los encuentro en los breaks o en el baño y no son prospectos, es su red, es su familia. Entonces ese tipo de vendedor profesional que de verdad tú puedes decir no. Yo, por ejemplo, hoy estaba en mi clase de inglés y de repente vi que era mi hermana. Sé que todo está bien. Le contesté, claro que no. Simplemente le hice a mi teléfono y me dice Gaudencio, mi maestro, oye, no, 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 no. ¿Por qué? Porque no necesito contestarle. Si me sigues y aunque no me dijeran, yo tengo que estar presente donde estoy. Aquí yo te invito a que seas del 5% de las personas que nunca se rinden, que jamás se rinden y siempre se están preparando para superar a los prospectos. Te deseo mucho éxito y nos vemos muy pronto. Gracias. Te invito a que le des manita arriba si te gustó este video y que también te puedas suscribir a nuestro canal y que le des a la campanita para que cada que subamos un nuevo video tengas la notificación de que ya hay nueva información para tu utilidad. Mucho éxito y nos seguimos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!